Hola, soy Cande Copelo y estas van a ser 50 cosas sobre mi Cosa número 1 ¿Se dice cosa? ¿Se dice cosa o no? Número 1, me llamo Candelaria No me digas Candela porque te mato Pero me puede decir Cande Número 2, soy de Argentina Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 3 Nací el 4 de agosto de 2000 O sea, ahora tengo 16 años Número 4 Mi color de ojos es marrón café No sé, no... Marrón caca Marrón caca, no, porque caca no, pues es más clarito Marrón especial Mi color de pelo en realidad es castaño O sea, estoy temida Pero digamos que es rubio, ¿no? Me tenía 80.495 veces Ah, tengo que decir 5 Ah Número 4 No, no me da Es que acá puse una más ¿Quieres empezar de nuevo? No Mi helado favorito se llama Cookies Es como un mix de Oreos Crema Americana y dulce de leche Y también me guste dulce de leche Y era súper dulce de leche Si me rompía un hueso No, tampoco me lo rompí Sino que me esguince El tobillo hace unos años Estaba atrás de una bicicleta con una chica Y metí la pata en la rueda En los rayos de la rueda Y me hizo todo el pie así Y bueno Me alquise y tuve en esa bota Como por dos meses Me alivía mucho Ninguno así Mi música favorita es Es la que es en inglés casi siempre Justin Bieber, Bieber, Reksa, Melanima, Fines Un dato, canto en la ducha Mucho Mi color preferido es el rosa Que no es mucha rosa Pero también me gusta el celeste Viste, de ser este tipo de bebé No toco ningún instrumento Ni el piano, ni la guitarra Nada, no No En piano se toca una canción Número 12 ¿Qué dice acá? Estación favorita Me gusta mucho verano Porque estoy de vacaciones Pero igual hace mucho valor Así que amo la primavera Porque salen las flores Tipo cálidos Y bueno No hace ni mucho valor Ni mucho frío No soporto muchas cosas Así que lo voy a dividir Tipo Número 13 No soporto que como Vengo la boca abierta No soporto que rayen el tenedor Con el plato Con la boca así No soporto que grite Tenguesen por listones No soporto que se crean superiores al otro No soporto que miren a otro lado Cuando estoy hablando Tipo Hola Tampoco soporto que miren Mis conversaciones ahí atrás Tipo Ay Dios no mires No mires Mi muñeca favorita de chiquita Eran las Monster High Pero las vendí todas Mi serie favorita es No se Tengo muchas Pero la que más me gusta es Revenge Después me gusta mucho Pretty Little Liars Pequeños mentirosos Orange is in the Black Es como Muy bueno Muy bueno Estoy esperando Película favorita El Club de los 5 Este 11 cosas que odio de ti Mean Girls Y La La Land Es la película favorita Vale No películas Favoritas Bueno pues No por mí Mi bebida favorita O sea no es la favorita Es la que siempre Tengo que tomar O sea no sé por qué La debería dejar Porque tiene mucho azúcar Pero es la Pepsi Mis sueños locos O sea los que querría Que se fundan Porque uno que ya se cumplió Obviamente Era tener la Corona Musical Y que crecí mucho En poco tiempo Así que nada Me gustaría ahora Conocer a Justin Bieber A hacer un collab Con el Juan Pasurita Juan el Pasurita Una colaboración Con bajo ningún El 3 Con bajo ningún término Me muero Algo que valió la pena Hacer Bueno Fue empezar obviamente Con Musical.ly Yo seguí Aunque Algunos decían Que era una Dolueso O algo Yo seguí Me encanta Musical.ly Y con eso crecí Después 25 Un lugar para veranear Bueno Esto va a sonar muy presumido Pero Miami Tengo fobia a las cucarachas Y a las aguas vivas Tengo muy malas memorias Con esos colores Igual nunca me caminó Una cucaracha Frido niño O algo así Momentos felices Cuando me fituré En el musical Y cuando me mandan Davies Es tipo Cuando preparo mi cama Y todo eso Para dormir La siesta Es como Y después Cuando me dicen A comer Regrajan A comer Mis defectos Son de bueno Tener flojera Todo es como No tengo nada Sonado Soy muy celosa Muy 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 celosa Después me enojo Muy rápido La gente que me conoce Lo sabe Pero soy muy muy Soy de Leo El disigno del horóscopo Es disigno soída Que es Leo Mis hobbies Son cantar Dibujar O sea No es que lo hago todo bien Pero son como Cosas que me gustan hacer Cantar Dibujar Hacer musical Inver Netflix Bueno Eso si me gusta Mis frutas favoritas Son las uvas Las intercambie Por las molas Porque nada Son re ricas las uvas Bueno y después Por orden sería Uvas Moras Tomeno Consejo No dejes de No dejes de hacer algo Por miedo A lo que hayan los demás O sea Vos siguen haciendo Lo que vos tenés que hacer Y si alguien dice algo Sigue haciéndolo Si vos pensás Que eso está bien Soy estudiosa Y tengo buenas notas O sea No es que O sea Estoy estudiando todo el día Pero No sé Cuando tengo que estudiar Es como un deber Cuando lo tengo que hacer Y después Las buenas notas Me vienen a mí Hago los nombres Luna Y Valentín Si llego Tener hijos No Son nombres Son mis preferidos Después 38 38 Odio el sushi La pizza Y el chocolate Especialmente La Nutella Antes no me gustaban Los panchos Tampoco Pero ahora El pescado Literatura Amo leer Amo los libros Sí, ¿no? Tranquila Bueno, amo la literatura Pero en el sentido Que La materia O sea La materia Cuando tengo que leer Y eso Y me dicen No me molesta O sea Me encanta Por mí Por mi elección Me da flojera Lo tenés Lo tenés como flojera No fue de paja Quiero estudiar Periodismo No sé por qué Me encanta Así que Tengo que estudiar eso Mi emoji preferido Es este Odio educación física La materia Siempre me va mal En eso Las matemáticas Se me están haciendo difícil Tengo fobia O miedo No sé Las dos cosas A las montañas rusas O sea Tengo malas experiencias Con eso Después Siempre he estado llorando Siento que me muero Ahí adentro Es una tortura Para mí Amo el shopping Amo ir de compras Amo ir a mis locales favoritos A comprar ropa A comprar 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 Soy súper sensible Súper Pero igual hay cosas Que me hicieron más fuerte Así que Mío 1,57 No crezco más Chicos Bueno Tengo un hermano Hola Espera ¿No te vas a mostrar? Bueno En el próximo video Lo voy a mostrar Tengo los perros ¿Cuántos vas? No sé 70 cosas Bueno Vos después anda bien Mis accesorios favoritos Bueno El reloj Siempre lo tengo que tener Para ver Cuando toca el timbre En el colegio O sea Tengo que tenerlo Así o así Y después Esta loca Y la tengo hace como Dos años ya Con el clima Cambia del color Ya está repodrida Pero bueno Ya me voy a comprar No pasa nada Bueno Este fue mi video Sobre 50 cosas Sobre mí O más O menos No sé No sé cuántas dije Pero nada Así que Gracias por entrar Por conocerme Por todo Espero que Pueda crecer Y que me miden Y suscríbanse Y denle like A mi A mi Canal Y voy a decir ¿Qué es eso? Suscríbanse Y denle like A mi video Y Y voy a dejar En la biografía Mis redes sociales Así me siguen Y voy a dejar Y voy a dejar En mi Voy a dejar En mi descripción Mis redes sociales Así me siguen Listo ya está Me asusta Esta cámara